Hola, bienvenidos a tu canal, Gerardo Collazo Finanzas. Hoy vamos a hablar de cómo comprar una acción en Amazon, ya que me han pedido mucho que haga cómo se hacen diferentes compras, así que vamos a verlo. Lo primero que debes tener es una cuenta, un corredor en particular. Voy a utilizar hoy de ejemplo la cuenta de Robinhood, pero hay diferentes cuentas, si usted está comenzando, puede abrir su cuenta en Robinhood, puede abrir una cuenta en Stash, puede abrir una cuenta en Weeble, puede abrir una cuenta en TD Ameritrade, o puede abrir una cuenta en Firstrade, todo va a depender cuál ha sido su realidad y cuál a la prueba. Hay algunas que son para cuentas internacionales, otros te aceptan a ITIN, así que esto va a variar mucho. Hoy vamos a mostrar aquí cómo puedes comprar esta acción de Amazon. Amazon es una de las compañías que tiene unas acciones súper valiosas y es una acción que le llaman en cualquier mercado funciona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando cayó la bolsa fue una de las más rápidas que se recuperó, ya que, pues, obviamente, ¿qué pasó? La pandemia ayudó muchísimo a que Amazon se posicionara en una de las top, de las más dinero, pues, que está recaudando a nivel de la pandemia. ¿Por qué? Porque, pues, en la pandemia la gente se quedó en la casa, los malls cerraron, cerraron muchas empresas, y casi todo el mundo estaba pidiendo cosas online. Y esto, pues, ayudó a Amazon, que ya tenía un sistema, que ya tiene almacenes, que ya tiene diferente, toda la plataforma lista ya para distribución, y aumentó las ventas y las acciones, pues, se dispararon. Casi las acciones en los últimos seis meses casi han doblado su valor de 1,600 que se encontraban. Ahora mismo vemos que aquí en la tabla se encuentran alrededor de 3,000, 3,170 dólares, dependiendo 77 hoy. Así que esto te puede dar una idea de cuán buena es esta empresa y cuán sólida es una empresa. Además, Amazon no paga dividendos porque es una empresa que es de crecimiento. Cuando tú inviertes en compañías que no pagan dividendos, estás invirtiendo en el crecimiento de esta empresa. En que esta acción, hoy cuando tú la compras a este precio, puedes comprarla a otro, a un precio, venderla a un precio mayor en unos, un tiempo futuro, y por eso ese crecimiento hace que no paguen dividendos y apuestes tú al crecimiento de la empresa. Amazon pinta bien desde los años que comenzó hasta el momento. Comienza como una empresa vendedora de libros y hoy en día es multinacionales. Y ahora estamos viendo por ahí hace poco las noticias que poco a poco van a empezar a introducir el Amazon Drum, que van a tener drums llegando a tu puerta, repartiendo los paquetes. Así que cuando inviertes en una empresa como esta, estarías realmente optando por una empresa sólida y con potencial a crecimiento. Ahora bien, lo primero que vas a ver aquí cuando entras a tu cuenta de Robinhood, vas a ir al botón del medio. En este botón del medio vas a buscar y vas a escribir como en el search o en el buscador la palabra Amazon. Ahí te va a aparecer rápido la app, el ticket, o el ticket que dice Amazon. Amazon, luego vas a ver qué cantidad tú quieres comprar. Si quieres comprar una acción completa o si quieres comprar una fracción de acción. En este caso, como a modo de ejemplo, yo voy a comprar una fracción de acción. Hay un botón aquí en la parte superior que te da la opción de comprar acciones completas o fracción de acción. En fracción de acción tú compras la cantidad que tú quieras en dinero y en acciones tú compras la cantidad de acciones que desees al valor de la acción. Luego vas a comprar, le das qué cantidad. Voy a poner aquí los 10 dólares y al final te dice bienvenido. Usted ya tiene 10 dólares en Amazon comprado. Así que ya de por sí, pues con este 0.3% que tengo de Amazon, pues ya soy parte o miembro de Amazon. La idea con este video es que usted pueda hacerlo por usted mismo y cuando usted esté invirtiendo pueda decidir a mira cómo puedo hacer. Voy a comenzar con una empresa sólida y voy a ponerle una cantidad en particular. Ya sean 10, 100, 50, porque para poder invertir la realidad es que no necesitas mucho dinero para comenzar. Lo que sí necesitas es disciplina y ser constante para que poco a poco tu dinero vaya creciendo. Así que si te gustó esto que te dije, por favor suscríbete aquí a mi canal y déjame un comentario para ver cómo podemos ayudarnos mutuamente. Esto ha sido todo de cómo comprar tu primera acción en Amazon y nos vemos el próximo video.